Siento mucho su pérdida, señora Elizabeth. Gracias, Ana. William te tenía mucho cariño. Sí, señora. Yo también le tenía mucho aprecio. Él era un buen hombre. Sí, era el mejor hombre. Nos amábamos mucho y éramos muy felices. Sé que él le hará mucha falta, señora. Sí, Ana. Lo extraño mucho. Aún no puedo creer que él ya no estará conmigo. Él estaba feliz que se irían de vacaciones. Así es. Ya teníamos planeado nuestro viaje, pero la vida me tenía otra sorpresa. Tiene que ser fuerte, señora. Gracias, Ana. Siento mucho su pérdida, señora Elizabeth. Gracias, Hugo. Le presento a mi amiga Amelia. Mucho gusto, Amelia. El gusto es mío, señora. Y siento mucho lo que le pasó a su esposo. Gracias, Amelia. El señor William era un gran hombre. Aún no puedo creer lo que le pasó. Sí, era una buena persona. ¿Y saben qué fue lo que pasó? La policía está investigando todo. Ah, entiendo. En estos últimos días, el señor William y yo nos estábamos llevando muy bien. Me hará mucha falta verlo en la empresa. Sí, todos lo extrañaremos. Me siento tan sola en esta casa. Te extraño tanto, William. Y ahora tengo que hacerme cargo yo de la empresa. Buenos días. Buenos días, señora Elizabeth. ¡Qué sorpresa, señora! No la esperábamos por aquí. Lo sé, Hugo. A partir de ahora, yo me haré cargo de la empresa. Necesito mantenerme ocupada para no sentirme tan sola. Me alegra que esté de nuevo en la empresa, señora. Sí, señora. Y cuente conmigo para lo que necesite. Muchas gracias a los dos. Ya es hora de irnos, señora Elizabeth. Sí, Hugo. Vete. Yo terminaré algunas cosas y luego me iré. ¿Estás segura? ¿No necesita de mi ayuda? No, tranquilo. Ve a descansar. Está bien. La veo mañana. Sí, claro. ¿Cómo está todo en la empresa? Todo muy bien. La señora Elizabeth regresó y ella será a cargo de todo. ¿De verdad regresó? Sí, Amelia. ¿Tú crees que la policía sospeche que no fue un accidente lo del señor William? No lo creo. Todo lo hice perfectamente bien. Para todos ellos será un accidente. Jamás encontrarán nada que nos culpe. ¿Estás seguro? Yo no quiero ir a la cárcel. No irás a la cárcel, Amelia. Y es mejor que olvidemos ese tema. Está bien. ¿Y cuáles son tus planes ahora? Mis planes son conquistar a la señora Elizabeth. Pero ella aún extraña al señor William. Sí, es verdad. Pero yo le daré mi compañía y ella ya no se sentirá tan sola. ¿Te ganará su confianza? Sí, ganaré toda su confianza y la conquistaré hasta que esté muy enamorada de mí y así será cuando todo cambie para nosotros. No sé si es correcto todo lo que estamos haciendo, pero te apoyaré. Gracias, Amelia. ¿Necesita algo más, señora? No, Ana. Si quieres puedes irte. Es que no me gusta dejarla sola. Estaré bien. No te preocupes. Ok, pero usted sabe que si necesita algo, nomás dígame. Gracias, Ana. Hasta mañana, señora. Adiós. Aquí están los últimos informes del día, señora. Gracias, Hugo. Puedes irte a casa. ¿Me permite decirle algo? Sí, claro. Siento que está muy cansada y necesita descansar. Prefiero estar en la oficina que llegar a casa. Aún extraña al señor William, ¿verdad? Sí, Hugo. Y mucho. ¿Qué le parece si la invitó a comer algo o a tomar un café y así se distrae un poco? No lo sé, Hugo. Vamos. Usted necesita distraerse. Descansar. Recuerde que esta empresa y los empleados la necesitamos que esté bien. Está bien. Acepto. Vamos. Verá que la pasaremos muy bien. Gracias. Muchas gracias por invitarme, Hugo. Ya sabes, señora. Cuando usted quiera, podemos salir a tomarnos un café. Te lo agradezco mucho. La pasé muy bien con tu compañía. Es bueno saber que la pasó bien. Te veo mañana. Sí, claro. Hasta mañana. Señora Elizabeth, la oficial la busca. Dice que quiere hablar con usted. Sí, dile que pase. Sí, señora. Buenos días, señora. Buenos días, oficial. ¿Qué noticias me trae? Quería informarle que hemos terminado la investigación sobre el accidente de su esposo y no hay responsables. ¿Me está diciendo que fue un accidente? Así es, señora. Al parecer, los frenos del carro le fallaron y eso provocó el accidente. No hay ninguna prueba que alguien lo haya hecho, intencional. Está bien, oficial. Le agradezco su ayuda. Sí, señora. Si necesita algo, no dude en llamarme. Así será. Gracias. Cuídese, señora. Adiós. ¿Está todo bien, señora? Sí, Hugo. ¿Por qué? Pensé que pasaba algo. Vi la oficial salir de su oficina. Solo quería darme el reporte final del accidente. ¿Y hay algún responsable? No. Al parecer, fue un accidente. Lo siento mucho, señora. Gracias, Hugo. Y cambiando de tema, ¿qué hará esta tarde? No tengo nada que hacer. La verdad, mi vida es un poco aburrida. ¿Y si la invitó a comer un helado? No sé si es correcto, Hugo. Pero, ¿por qué, señora? Usted tiene el derecho a distraerse. Sí, es verdad. Entonces, ¿vamos? Sí, claro. Cuéntame, Hugo. ¿Cómo va tu relación con Elizabeth? Todo va perfecto. Esta noche le propondré matrimonio. Aún no puedo creer que hayas logrado conquistarla. Sí, ella decidió darse una segunda oportunidad en el amor y me aceptó. Sí, ya llevan saliendo un poco más de un año. Has logrado mucho. Sí, y falta mi boda con ella y después yo me encargaré de la empresa. Sí, Hugo. Así yo podré tener un puesto muy importante. Claro que sí, Amelia. Te veo luego. Sí, cuídate. Hola, mi amor. Qué felicidad siento al verte cada mañana. Yo igual, Hugo. Ya no quiero estar separado de ti y por eso quiero proponerte algo. ¿Cuál es tu propuesta? Te lo iba a decir esta noche, pero es mejor ahora mismo. Dime, ¿qué pasa? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Sí. Ya no quiero vivir lejos de ti. Está bien, acepto. Prepararemos todo para ese día. Sí, Hugo. Felicidades, señora Elizabeth. Le deseo mucha felicidad. Gracias, Ana. Eres una gran persona. Muchas felicidades a los dos. Gracias, Amelia. Sí, gracias. Hugo, ¿me ha dicho que ustedes son como hermanos? Así es, señora. Siempre nos hemos llevado muy bien. Desde niños. ¡Qué bien! A partir de ahora, seré el hombre más feliz a tu lado, Elizabeth. Ya llevamos un año de casados, Hugo. Sí, se nos ha pasado tan rápido este año de felicidad. Así es. Creo que es hora de irnos a la empresa. ¿Cuándo confiarás en mí para que yo me encargue de la empresa? No es que no confíe en ti. ¿Y por qué no dejas que yo administre todo? William lo hacía. Te he dicho que prefiero no hablar de él. Todavía lo extrañas, ¿verdad? Creo que es mejor que nos vayamos. Se nos hace tarde. ¿Qué quieres, Amelia? Ya ha pasado un año desde que te casaste. Y aún no haces nada para que yo entre a trabajar en la empresa. Me lo prometiste. Elizabeth no quiere que yo administre la empresa. Yo no puedo hacer nada para ayudarte. Pero tú lo prometiste. ¿Lo olvidas? No lo he olvidado, pero no puedo hacer nada. ¿Sabes qué? Mejor olvídate de la empresa y busca otro trabajo. ¿Eso significa que ya no me ayudarás? Así es. Mejor ocúpate de tu vida y déjame vivir la mía al lado de Elizabeth. Ya no me vuelvas a llamar. ¿Crees que ya tienes la vida perfecta? Porque vives al lado de una millonaria. Esto no se quedará así. Señora Elizabeth, la oficial está afuera y dice que quiere hablar con usted. ¿Qué? ¿En serio, Ana? ¿No te dijo de qué se trata? No, no, señora. Está bien. Dile que pase. Sí, señora. Siento mucho molestarla, señora Elizabeth. No se preocupe, oficial. Dígame, ¿qué pasa? No será fácil lo que le diré, pero tiene que saber que lo que le pasó al señor William no fue un accidente. ¿Pero qué está diciendo, oficial? Que ya tenemos a los responsables de la muerte del señor William. ¿Pero cómo descubrieron quién fue si la investigación había terminado? La persona que lo hizo se encargó que nosotros pensáramos que fue un accidente, pero se equivocó al tener un cómplice. Cuénteme todo, oficial, por favor. ¿Me está diciendo que todo este tiempo estuve durmiendo con el enemigo? Así es, señora. Él se encargó de que usted no sospechara nada, pero la señorita Amelia contó toda la verdad. ¿Por qué ella haría eso? Por vengarse de Hugo. Él le prometió muchas cosas que no le cumplió. Ahora entiendo todo, oficial. Los responsables tienen que pagar. Sí, señora. Hola, Hugo. Elizabeth. Pensé que no vendrías a verme. No me dejaste explicarte. ¿Qué es lo que tienes que explicarme? ¿Cómo mataste a William? Amelia mintió. Yo no he hecho nada. Tú sabes que ella no miente. Acepta lo que hiciste. No seas cobarde. Está bien. Yo lo hice por amor a ti. Querrás decir, por amor al dinero. Sí, pero me enamoré de ti. Perdóname. Ayúdame a salir de aquí. Nos vamos lejos juntos. Yo me encargaré que tú y tu cómplice jamás salgan de la cárcel por lo que le hicieron a William. Perdóname, Elizabeth. Adiós, Hugo. No te vayas, Elizabeth. Te odio, Amelia. Los responsables de tu muerte ya están pagando en la cárcel, William. Perdóname por creer en Hugo. Jamás debí hacerlo. Te extrañaré tanto. Eras el mejor hombre. Y te prometo que yo me encargaré que los responsables de tu muerte jamás vuelvan a hacerle daño a nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!